¿Qué tal amigos? Saludos a este vídeo. Tengo conmigo una mini PC. Es de estas cajitas que son extremadamente pequeñas, portables, superpoderosas y económicas. Échate aquí una vista conmigo a lo que viene incluido en la caja. Vamos a hablar de lo que es precios, especificaciones y poner esta mini PC a prueba a ver si realmente da la talla. Bueno amigos, aquí tienes una vista entonces al Unbox. Básicamente lo que nos viene incluido es el cable de poder o electricidad. Te viene incluido un cable HDMI y te viene incluido lo que es la cajita o PC o CPU. Las tres cosas prácticamente son del mismo color, lo cual está agradable. Y en términos de lo que es a los puertos, fíjate tenemos lo siguiente, pero te muestro aquí rápidamente en la página de Amazon el precio. Está ahora mismo en $349 dólares, lo cual para lo que esta máquina ofrece y su poder está regalado. La mía vino con la configuración de 24 GB de RAM y 512 GB de memoria interna. Pero esta que tengo aquí en Amazon a la vista ahorita por $349, la ofrece con 16 GB de RAM y 500 GB de memoria interna. Entre sus especificaciones básicas tienes 6 nanómetros, 6 cores, 12 threads y va hasta una velocidad de 4.5 GHz. Por otro lado soporta monitores de 4K, dobles monitores con sus puertos HDMI. Fuera de eso, como dije anteriormente, la puedes configurar en diferentes procesadores y diferentes tamaños de memoria y también tamaños de disco duro interno. Por otro lado, en términos de lo que es su velocidad, como dije anteriormente, se va hasta 4.5 GHz. Soporta hasta 1000 Mbps de lo que es Internet, soporta Wi-Fi 6, viene con Bluetooth 5.2, tienes 3 USB 3.2 que soporta una velocidad de transferencia de 10 Gbps, lo cual es increíble. Tienes un USB 2.0 que soporta una velocidad de 480 Mbps, tienes dos puertos HDMI, un puerto USB tipo C de transferencia de data de 10 Gbps y un puerto 3.5 de audio, lo cual está excelente. Ok, vamos entonces a correr diferentes pruebas aquí para probar las capacidades de esta máquina. Lo primero que quiero correr es este programa que mide lo que es la velocidad de lectura y de escritura de lo que son los discos duros. Esto es muy importante porque el procesador puede ser potente, pero si los discos duros leen y escriben un poco lento, cuando vayas a editar algún video, pues se puede demorar más. Este es el programa que se llama AYA y aquí está. Vamos a correrlo y tenemos aquí los resultados. 3218 Mbps de escritura, 3673 Mbps de lectura, lo cual son puntajes muy buenos. Yo te voy a poner aquí para que veas este mismo programa, cuáles son los puntajes de escritura y lectura que me da mi MacBook Air con procesador M2. Así que estos puntajes son extremadamente competitivos a nivel de lo que son discos duros, tanto en lectura como en escritura. Ok, luego voy a correr aquí con ustedes el programa que se llama JigBench. Ok amigos, aquí tenemos el resultado del single core y el multi core. La verdad que no están tan distanciados de los resultados que me da la MacBook Air, procesador M2. En el single core tenemos 2011 versus 2617 en la MacBook. En el multi core tenemos 8168 versus 9046 en la MacBook. Vamos a ver ahora lo que es el resultado del GPU. Ok, tengo el resultado del GPU. Y aquí es donde la MacBook si se la lleva y es más potente. Tenemos aquí en esta mini PC 13921 versus en la MacBook tengo 29169. Así que en términos de gráficos, GPU, definitivamente la MacBook es prácticamente como un 60% más potente que esta mini PC. Ok, en esta siguiente prueba vamos a correr este programa que se llama Speedometer. Básicamente es para medir las capacidades del navegador, que tan rápido es. En este caso estoy utilizando el Explorer que viene con Windows. Y en el caso de la MacBook vamos a estar utilizando el Safari. La misma prueba, Speedometer 2.0. Hay otras versiones pero yo voy a utilizar esta de 2.0. Aquí va el test y vamos a comenzarlo también aquí en la MacBook. Evidentemente como esperábamos a la MacBook es prácticamente el doble de rápida con 558 puntos versus 273. Pero vamos a abrir diferentes páginas web con esta mini PC, abrir vídeos de YouTube en 4K y todo eso a ver cómo se comporta. Vamos a abrir diferentes páginas aquí que son bastante cargadas. La página de Best Buy por ejemplo. Yo tengo una internet extremadamente rápida, son 750 megabits de download y tengo 500 de upload. Así que debe estar funcionando bastante bien. Vamos aquí a ver si buscamos diferentes productos. La idea es ver qué tan rápido carga las páginas. Ahí está y cargó. Se demoró un par de segundos. Pero más o menos ahí está. Le damos clic aquí así a este enlace. Como está ahí, como dos segundos ahí en cargar la página. Vamos a ver cómo está haciendo el scrolling. La página está toda cargada. Perfecto. Aquí un clic aquí a esta TV. Abrió relativamente rápido. Vamos a ver qué más tenemos acá abajo. Ahí estaba cargando. Aquí otro producto. Uno, dos, como casi tres segundos en cargar. Ok. Aquí está en pantalla completa. Y vamos a saltar y hacer algunos saltos a ver cómo se ve. Saltamos aquí. Ahí cargó relativamente rápido. Saltamos más. Ahí cargó extremadamente rápido. Y nos saltamos hasta la mitad. Lo cargó extremadamente rápido. Y nos vamos a otra hora casi hasta el final. Y lo cargó extremadamente rápido. Uno, dos. Ahí está. Vamos a abrir un producto. Uno, dos. Prácticamente está demorando lo mismo en cargar lo que son los productos. Aquí va este clic a este producto. Ahí está. Uno, dos. Ahí está. Vamos a poner aquí también. Este es un video en Dolby Vision HDR. Vamos aquí a tocarlo para ver. Cargó extremadamente rápido. Ahí está en Dolby Vision HDR. Vamos a adelantar. Ahí saltó. Yo no diría necesariamente que la experiencia abriendo y cerrando, cargando páginas o viendo videos de YouTube en la MacBook. Sea necesariamente más rápida. Ok amigos. Para esta prueba de edición. Tengo los mismos videos cargados en ambas máquinas. Solo que este monitor que es una TV que tengo aquí no soporta Dolby Vision HDR. Así que los va a editar en SDR o formato normal. En la MacBook sí los voy a dejar en HDR. De hecho a lo mejor eso le crea más trabajo a la MacBook. Pero básicamente como puedes darte cuenta aquí así. El tamaño del proyecto son 4 minutos con 5 segundos. Y aquí en la máquina Windows lo mismo. 4 minutos con 5 segundos. Vamos a hacer scrolling. Scrolling aquí en el timeline. A ver cómo se ve. Si se ve fluido o no. Y aquí lo veo. Bueno si está pasando. Pero no. No tan detallado. Pero vamos a darle un play aquí así al timeline. A ver cómo se ve. Ok. Ahí está. Ahí está corriendo el video. Sin problema. Vamos a darle aquí maximizar. Y ahí lo está tocando sin problema. Vamos a saltarnos por ejemplo aquí así. Le damos play. Como tú ves lo sigue tocando sin problema. Vamos a tocar el proyecto. Para que ustedes vean. Aquí de inicio. Y aquí está el scrolling. El scrolling en la MacBook sí está. Wow. Súper. Súper más fluido. Como ustedes se dan cuenta. Y al tocar el video. Ahí está. Lo avanzamos. Le doy aquí así. Ahí está. Lo avanzamos. Ahí está. Lo avanzamos acá. Y ahí está en la MacBook. Y aquí está en pantalla completa. Así que posiblemente. En términos de lo que es el scrolling. Y pasar por lo que es el timeline. Sea un poco más fluido en la MacBook. Ahí está exportar. 4K. El bitray está en recomendado. El codex es HIVC. MP4. MP4. 60 FPS. En la MacBook. Tenemos básicamente. La misma configuración. Como puedes darte cuenta. Y en la MacBook. Dice que el proyecto demora. O pesa. 1.98 GB. En la Windows. Me dice que son. 946 MB. 946 MB. No sé si será producto del formato HDR. Que en la MacBook. A lo mejor lo haga un poco más pesado el proyecto. Pero vamos a dejarlo así. Que sea un reto para la MacBook. A ver si termina antes o igual. Y vamos aquí a correr. La exportación de ambas. Aquí va. 1, 2, 3. Y ahí están las dos. Vamos a ver qué pasa. Y amigos. Como puedes ver. La MacBook. Ha terminado aquí la edición. Mientras que la Windows. Está. Todavía. Como puedes ver ahí. Va por un 78%. Bueno amigos. A conclusiones finales. Sobre esta mini PC. Realmente. No está mal. Por 349 dólares. El desempeño. Abriendo y cerrando páginas. O cargando páginas. Cuando estás navegando. Está bastante comparable. Con la MacBook Air M2. Prácticamente. Casi se demoraban. El mismo tiempo. Abriendo y cargando. Lo que eran las páginas. En el navegador. Obviamente. A la hora de correr. Estos puntajes de benchmark. Como en el que hicimos. En el navegador. La MacBook. Es un poco más potente. También a la hora del CPU. Y el GPU. La MacBook. Va a ser más potente. Pero. Esta es una máquina. Que por 349 dólares. Definitivamente. Pues te va a dar. Un desempeño. Bastante. Bastante. Aceptable. Tienes un procesador Ryzen. Tienes buenos gráficos. Y pues realmente. Bastante. De puertos aquí. Así que te dejo. Toda la información. De compra. En la descripción. De este video. Si te ha gustado. Le doy un like. Compártelo. Sígueme por Instagram. Y nos mataré con más. Chao. Chao.